No sé bien qué me pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo en este mes No sé bien qué me pasó tanto tiempo Que eres tú mi asunto Los múfalos Los múfalos De igual Los múfalos 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 Y que se escuche ¡Cazar! ¡Cazar! Vamos a cantar con lo que dice nunca más y jamás sin golpe ¿No van a cantar? ¡No van a cantar! ¡Cazar! Como vemos que mucha gente ha dificultado Nos hemos tratado de hacer una bendición de los jugadores Dedicado exclusivamente para los cioca Solamente para los cioca Yo quiero ver las manos de la vida haciendo los canciones de los números Las manos de todas son los canciones Por el poder de las cioca Un periódico que fuertes de noche Que se enamora el canal Están de acuerdo mujeres Por el poder de los humanos Un periódico que fuertes de noche Te suelta a ser la venta en mis seis veces de la masa Nos convierta Una sorpresa de cal Un periódico que fuertes de noche 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba los coros! ¡Arriba los coros! ¡Vamos a presentar este bonito felizmente junto a mi lado, mi amor, que se escuche, el poder Colombia! ¡Vivo a mi lado que jamás escuchar! ¡Ay, ay, ay! ¡Es porque me digan quién es que me hagas de verdad! ¡Los vamos a ser viva! ¡Los vamos a ser viva! ¡Es porque me llaman tú! ¡Qué? ¡Si me gustaba mirar! ¡¡Es claro que si me vas a girar! ¡Los vamos a ser viva! ¡Yo quiero que se quí y lugar! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 A ver ¡Gracias! ¿Cómo la están pasando? Aunque no se escuchen en el escenario, ¿cómo la están pasando? ¡ Tennén, nosotros nos estamos pasando muy bien! Muchas gracias al señor alcalde por habernos hecho esta invitación ¿Debo hacerme las manos del procreador gigante aquí en Municipio de G clusteremas? Alzamos todas las manos y hacemos una hora de lo bien grande Vamos a cantar de amor a la amistad Vivo para decirle a la persona que está con ti Gracias Gracias por el amor que existe Y gracias por siempre estar Una persona que ama asimiliceras Hoy lo vamos a contar Ven Gracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!